El jugador Sebastián Marcet fichó por el Club Deportivo Capiatá el 16 de abril del año 2021 y eso lo podemos corroborar y demostrar con la ficha del jugador que me gustaría exhibir a los medios de comunicación. Ahí está la fecha de habilitación, que es importante que ustedes sepan. En esa esencia, lógicamente y prosiguiendo con las manifestaciones para conocimiento de la opinión pública y de la prensa en general, el señor Sebastián Marcet, jugolista del Deportivo Capiatá, en su oportunidad, estuvo en la institución hasta el 29 de mayo del 2021, donde disputó su último partido. Y quiero también mostrar a la prensa y nombrar los partidos que disputó. Disputó un partido en fecha 3 de mayo del año 2021. Un partido disputado contra el Deportivo San Lorenzo. Disputó un partido el 9 de mayo del 2021, un partido contra Tacuarí. Un partido partido el 16 de mayo del 2021 contra Guaranía Trinidad, donde fue suplente, ¿tengo entendido? Un partido el 22 de mayo del 2021 contra Aterá, donde también tengo entendido que fue sustituido. Un partido partido el 26 de mayo del 2021 contra Deportivo Santaní. Y un partido el 29 de mayo del 2021 contra Deportivo Trinidense. Estos son los partidos donde, o las planillas, ¿tengo entendido? Estos son los partidos donde el señor Sebastán Marcet disputó cuatro partidos y dos partidos estuvo en la banca de suplente. Les permito exhibir la planilla del acta de encuentro para la prensa, los efectos que ustedes puedan ver y constatar. Quiero hacer una cronología de los hechos. Antes, mucho antes de eso, en fecha 22 de enero del año 2021, el presidente, en esa oportunidad, Ericko Galeano Segovia, había solicitado permiso a la comisión directiva por su estado de salud. Es de público conocimiento de que él tiene problemas del colon y está con un tratamiento hace varios años. Y como estábamos en plena pandemia, el 22 de enero del año 2021, el licenciado Ericko Galeano solicitó permiso como presidente de la institución, que también quiero exhibirlo aquí. Se puede constatar, él sí estaba jugando un partido muy importante, que era el partido de su vida, luchando por su vida, haciendo un tratamiento médico muy delicado. ¿A qué va esto? A que el licenciado Ericko Galeano Segovia, así como manifestaron algunos, algunas personas a través del medio de comunicación, alejando que él era presidente de la institución en ese momento, él era presidente con permiso de la institución. Siguiendo un poco con la cronología, aquí están los balances del año 2020 y del año 2021, respectivamente, del Club Deportivo Capiatá. Este balance, lógicamente, que está transcrito en un formulario que se presenta a la Subsecretaría de Tributación, donde no hay ningún movimiento de dinero fuera de lo normal, lo que habitualmente mantiene y maneja el Deportivo Capiatá como presupuesto. Nunca salió de un rango de un presupuesto preestablecido anualmente. Lógicamente que en la división de la categoría intermedia el presupuesto es mucho menor a lo que era el presupuesto de la división profesional, donde anteriormente militaba el Deportivo Capiatá. Eso es para que ustedes tengan conocimiento. Asimismo, también, lo que nosotros entendemos, donde quiere vincularse al Deportivo Capiatá, supuestamente con, creemos nosotros, de que es un supuesto lavado de activos, cosa que es impracticable, porque jamás hemos recibido dinero alguno de ninguna otra persona, salvo caso del dinero que ha depositado el licenciado Averico Baleano, como habitualmente lo ha venido haciendo desde el año 2010, desde que el Deportivo Capiatá está en la intermedia y que es de público conocimiento. Y no necesito nunca del apoyo de otra persona para tal efecto, como asimismo del dinero que se recibía de la Asociación Paraguaya de Fútbol en concepto de los derechos televisivos, tanto en la división profesional como en la división intermedia. Asociación Paraguaya de Fútbol de la Asociación Paraguaya Asociación Paraguaya Asociación Paraguaya Gracias por ver el video.